Noticia de la región, el Perú y el mundo. Con la voz que nunca podrán callar, llega el periodista más polémico del pueblo. Johnny Espinosa Linares, el caballito justiciero. Escúchelo desde este lunes 3 de julio, de 1 a 2 de la tarde. Vuelve el caballito justiciero, por Radio Estudio 99, mejor que todas.